Yo no soy nada ley del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo solo? Solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Te pido, toma mis labios, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, perfection de la cultura brasileña y un momento. Toma mis manos, tuyo soy. Toma mis manos, tuyo soy. Toma mis manos, daddy con dos, te pido, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. También Tooreo soy. Toma mis manos. Te pido, toma mis manos. Estar가요, hace cualito, sé, la paz 소개a, y aquí y acá. ¡Gracias!